No te pierdas la entrevista con Josefina Magregor, donde abordamos temas sobre la migración de españoles en México. Doctora, a principios del siglo XX, a punto de estallar la Revolución Mexicana, había una gran cantidad de españoles en nuestro país. ¿Cómo podemos entender la presencia de esta población y cuáles eran las razones de su migración? Debido a la estabilidad del régimen porfiriano y sobre todo a que México y España entraron a una etapa muy armoniosa, mayoritariamente de hombres atendiendo estas condiciones y y más escasamente de mujeres, el Orfeo Catalá, el Casino Español, Carlos Ibilla, que también intentó una expulsión de españoles en Torreón, perdiendo la batalla frente al general Franco y algunos personajes como don Daniel José Villeras y Alfonso Reyes.